¿Qué tal amigos? El día de hoy les traemos un portabotellas para las festividades y más el Día del Padre. Para esto necesitaremos nuestro equipo CNC y MDF de 3 milímetros. Rápidamente nos iremos al archivo, el cual se los dejaré en la descripción de este video. Como podrán ver, tenemos dos colores, el verde que indica el grabado y el negro que indica el corte. Nuestros parámetros serán, para corte, 22 de avance y 50 y 50 de potencia. Y en grabado serán, 400 de avance y 50 y 50 de potencia. Como ya es costumbre, le daremos en GoScan para ver que todo esté bien y nuestro corte esté dentro del material. Ya que todo está bien, que comience nuestro video. ¡Gracias por ver el video! Y listo, ya armado es muy resistente y soportará los envases. Espero les sirva. Saludos y que estén muy bien. Gracias por ver el video. ¡Gracias!